Pero míralo, ya él no se recupera como antes. Ya deja eso del boxeo, papi. Te quiero quedar como revienta a Sansón. Va a ganar. Esta cena tiene como una historia muy particular. Era muy tarde, jornada nocturna, todos muy cansados. Los actores no daban. La cena lo que quería representar un poco y era en ese momento como el primer regalo que él pierde a su hijo. Son estos zapatos. Y es como un momento en que él tiene que celebrar esto, pero no estaba funcionando. Y en una de las pausas, de repente, el niño, que es músico, empieza a improvisar, a jugar. Y decidimos grabarlo simplemente como al son de la música que él estaba haciendo y bailando. Y fue esas escenas como improvisadas que terminó siendo completamente más potente que la que estaba originalmente escrita. Y por eso la recuerda como con tanto cariño. Me gusta mucho ver ahí al Tigre del Ring, que es ese señor mayor que está entrenando. El Tigre del Ring fue una persona que conocimos en el desarrollo, digamos, en la fase de investigación de guión. Siempre quise que él estuviera porque él nos contó muchas historias que fueron clave para construir este universo. Luego, a la hora de rodaje, fue muy difícil encontrarlo. Él no tenía teléfono, no sabemos cómo encontrarlo. Finalmente, el Bonnie nos ayudó a localizarlo. Y él era de los que llegaba con mayor emoción al set. Y cuando lo vemos pegándole al saco, en esa escena, él iba a estar entrenando, pero mucho más tranquilo. Que va, él llegó con toda la energía pegándole ahí. Y además, me encanta que uno siente, de ese gimnasio, uno siente como es el gimnasio de Aníbal en la vida real. Se siente como el calor, se siente la luz, se siente como la energía real del gimnasio. Pero, esta escena, la del piedra ahí entrenando en la vía perimetral, comparte con la de Breder ese sentido como de improvisación. Estábamos cansados, no sabíamos cómo solucionarla. No estaba dando los elementos porque estábamos fritos por el calor. Estábamos hablando de 11 de la mañana, estábamos muertos. De repente, Luis Otero, el fotógrafo, pone a andar la cámara mientras Mañito estaba ahí como entrenando, haciendo sombras en solo. Y empieza a grabar, a grabar, a grabar, a grabar. Y vemos que el avión viene, 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 viene. Yo todo el tiempo estoy esperando a que se dañe la escena porque era una escena que estaba como a merced del caos. Y contrario a dañarse, pues se fue como mejorando y cuando el avión se acerca, también Reinaldo como que se dio cuenta que lo estábamos filmando y simplemente se acerca como con esa seguidilla que él llama la matachivo. Y es una escena maravillosa y me encanta luego el cierre esa cara del niño como de ilusión por su padre.